¿Qué es la vivienda de Edel Ruiz Echavarría? Estamos en la vivienda de Edel Ruiz Echavarría, un hermano que le hicieron una operación del apéndice. ¿No es así? Debido a los golpes que me ha dado la dictadura por manifestarme en contra de este gobierno y por exigir los derechos humanos constitucionales que nosotros ocupamos. Yo aquí, desde mi posición de operado, estoy exigiendo libertad para los presos políticos, mis hermanos. En el parque Martí, manifestándome a favor de los derechos humanos, recibí por parte de un agente encubierto de la seguridad de Estado una fuerte patada en el hígado y golpe contundente, lo cual hoy me ha provocado esta dolencia y no me está funcionando la vesícula, lo cual posiblemente tenga que ir sometido a otra intervención quirúrgica por defender los derechos humanos. Quiero decir que aquí vemos la firma del médico y que dice que la vesícula no me está funcionando. Esto es un ultrasonido que me hacen a mí en el hospital para ver mis órganos. Mi nombre es Ed Ruiz Echavarría, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y estoy denunciando a la dictadura castrista ya por ponerme una multa, aquí la vemos, una multa injusta. Me están juzgando una falsa judicial que por aparecer carteles pidiendo libertad para Luis Enrique Lozada y para los presos políticos y entonces me están multando sin ningún tipo de evidencia que testifique en mi contra. Aquí me ponen una multa de 300 pesos por ser opositor y luchar por los derechos humanos y yo pienso que no tengo que pagar nada porque yo no he hecho nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!